Hoy en día casi medio millón de extranjeros viven a lo largo del país. Regiones como Atacama, Antofagasta y Tarapacá han visto incrementado su porcentaje de inmigrantes en más de un 100% por lo que son precisamente los gobiernos regionales los que han marcado la pauta a la hora de crear iniciativas para enfrentar de mejor manera este fenómeno. La nota es de la periodista María Ignacia Luengo en Portavoz Noticias al respecto de esta situación. Finales, venemos de Santo Domingo, República Dominicana. De Barranca, eso pertenece al norte de Lima. El crecimiento y estabilidad de la economía han hecho de Chile uno de los países más atractivos para los inmigrantes sudamericanos. En las últimas tres décadas el número de los extranjeros radicados en Chile ha aumentado seis veces. En el año 2009 los inmigrantes eran poco más de 350.000, cifra que ha crecido exponencialmente hasta llegar a más de 470.000 en el año 2014, siendo el 2,7% de la población total del país. Los derechos de acceso a las prestaciones de salud y los derechos de acceso a la educación se corresponden a los de cualquier habitante de la República, cualquier chileno y también a los que corresponden con la condición de inmigrantes propiamente tal. Las regiones que presentan el mayor número de inmigrantes son Antofagasta, Tarapacá y Valparaíso, mientras que las que más han incrementado el porcentaje de extranjeros desde el 2009 son las regiones del norte Atacama, Antofagasta y Tarapacá. La mayoría de los inmigrantes proviene de Sudamérica, estando en primer lugar los ciudadanos de nacionalidad peruana, seguidos por los argentinos, bolivianos, colombianos y ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros tenemos que observar con mucho cuidado cómo han sido precisamente las regiones las que nos han ido enseñando cómo ir solucionando estos problemas. La Ceremi de la región de Antofagasta fue quien creó un formato que permite convalidar la formación escolar previa que tuvieron los niños extranjeros, siendo reconocida en los establecimientos del país. La región de Magallanes y la Antártica se ha preocupado de la creación de iniciativas para prevenir la trata de personas y el tráfico de inmigrantes. Mientras que la región de Tarapacá, que históricamente ha tenido inmigrantes provenientes de todos los continentes, ha creado mesas de trabajos participativas para las comunidades migrantes. Si pretendemos seguir aplicando esta normativa al contexto de Chile, un país que ha cambiado tanto en estos 40 años, pensamos que o coincidimos todos en que es una normativa totalmente anquilosada y que no responde a la realidad actual. Actualmente el gobierno está trabajando en la modificación de la ley de extranjería dictada hace 40 años y a la espera de la nueva legislación se han realizado algunas modificaciones. Hoy a los niños y niñas que nacen en Chile se les reconoce su nacionalidad chilena. Además se han eliminado las multas para niños y adolescentes que inflinjan la normativa migratoria.